Palabras para Julia Tú no puedes volver atrás porque la vida ya te empuja como un aullido interminable Hija mía es mejor vivir con la alegría de los hombres que llorar ante el muro ciego Te sentirás acorralada sentirás perdida o sola Tal vez querrás no haber nacido Yo sé muy bien que te dirán que la vida no tiene objeto Es un asunto, desgraciado Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti como ahora pienso Un hombre solo una mujer así, tomados de uno en uno son como polvo No son nada Pero yo cuando te hablo a ti cuando te escribo estas palabras pienso también en otros hombres Tu destino está en los demás Tu futuro es tu propia vida Tu dignidad es la de todos Otros Otros esperan que resistas que les ayude tu alegría tu canción entre sus canciones Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti como ahora pienso Nunca te entregues ni te apartes junto al camino Nunca digas no puedo más y aquí me quedo La vida es bella Tú verás como a pesar de los pesares tendrás amor tendrás amigos Por lo demás no hay elección y este mundo tal como es será todo tu patrimonio Perdóname no sé decirte nada más pero tú comprende que yo aún estoy en el camino Siempre 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 acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti pensando en ti como ahora pienso